Con Anabel Está corriendo Acá con Erika ¿Qué carajo? Casi lo chocaba Salió el viejo Salió el viejo Salió el viejo en el video Me lo llamaba ¡Uy! Ponía el dedo ahí ¿Dónde está la cámara? No, tenía el dedo en la cámara, boluda Vamos a ver a un loco Decile, decile que baile Bailá con el caño Bailá con el caño Bueno, ¿viste? Pato, mano, un saludo Hola, tú, Riff Un saludo para... Te presento a mi hermano Ivana Ivana Bueno, chau Chau, chicas Chau, cara de banana Arriba Chau La botera Pau ¿Dónde la vas a subir? Ay, ya sé, boluda No mezclas, ches No, digo, mía La parte que aparezco fea ¿Hasta qué? Sigue gritando Ivana, cara de banana ¿Oí? Alta rima Yo me puedo hacer Ché, foco con Ivana Cara de banana Mira, Carci, no ¿Quién? Carci ¿Quién es Carci? Ya, mira, está Apuenta que te salió Mira, yo ¡Carci! Dice que se sentó Le gorra ¿Por qué? Sí Lora, ve, boludo Mil Fe Quarter Gracias.